Se da la partida de la primera del programa, no picó bien el número 2, Vasco. Sonic Star, Fly Pegasus Fly y Mr. Bond buscan la punta. Cerca se ubica Dr. Einstein y a su costado Vasco. Va recorriendo los primeros 200 metros. Mr. Bond, por el medio, Sonic Star, pelea en la punta. Cerca Fly Pegasus Fly, cerca Dr. Einstein. Cerca lo hace Vasco. Llegaron a los últimos 600 y hay pelea en la delantera. Mr. Bond primero por el lado de afuera. En el segundo lugar, Sonic Star, en el tercer puesto Vasco. En el cuarto lugar, Fly Pegasus Fly y muy cerca lo hace Dr. Einstein. Llegaron a los últimos 250 con Mr. Bond primero y Sonic Star por dentro que domina. Faltando 120 para la meta, Sonic Star ha sacado un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando Dr. Einstein. Sonic Star primero, segundo Dr. Einstein, llegan a la meta. Tercero Mr. Bond primero, el cuarto lugar para Vasco. Luego remata Fly Pegasus Fly. Gana la primera carrera del programa. El número cuatro, Sonic Star con Carlos Ludeña. ¡Vamos! Noります!